Jornada especial para el zaragocismo. El Real Zaragoza ha abierto las puertas de su entrenamiento y el Estadio Municipal de la Romareda ha lucido unas sobresalientes galas para recibir a cerca de 2.000 aficionados. Con pancartas, bufandas o camisetas, los más pequeños y no tan pequeños han podido disfrutar del entrenamiento dirigido por Lluís Carreras. Además de llevarse balones o autógrafos como regalo. La plantilla, lógicamente, encantada con este baño de zaragocismo. Bueno, no siempre pueden venir a vernos. Se suponía que iba a venir bastante gente y así lo han demostrado. Darles sobre todo las gracias, que para nosotros ese apoyo es un plus. La única nota negativa de la mañana ha sido la retirada antes de tiempo de Freddy y Nestroza por molestias. Pero no hay excusas para Elche en momento de salir del bache que atraviesa el equipo. Bueno, sí que es verdad que hemos tenido un pequeño bache, pero yo creo que estamos entrenando bien y tenemos confianza en nosotros mismos y vamos a ir a Elche a ganar. La sesión ha finalizado con una gran ovación en una mañana en la que el zaragocismo, sobre todo el de los más pequeños, ha vuelto a latir con fuerza.